Gracias. Gracias. porque ya no se lo logra. Pero una cosa tan grande. Para que yo me lo haga, creo que no, no, no. No, 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 nunca lo estoy diciendo así. Todos nos pasamos en esta fase. Después, ¿qué es una pregunta para ti? ¿No es una pregunta para ti? ¿No es una pregunta para ti? ¿Es una pregunta para ti? Dios suena, doctora. Yo solo voy a esperar 5 minutos. ¿Puedo dejar algún otro día? Inseo, no. Bueno, antes de empezar. 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 Buenas tardes. 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 Y si, ¿qué tal? ¿ porque si el doctor estado se llena de la barrera? Sí, 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 sí ¿por qué? ¿Puede que nosotros, por la hora de hacer este video para tomar el 19? ¿Puede que el video te sucede? ¿Puede que el video te sucede? ¿Puede que el video te sucede? Sí, 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 sí y cuando se designa el 19 nos vamos a ponerse un poco ¡Inse, insé! ¡Inse, insé! Gracias por ver el video. ¿Puedes ver el video? 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 ¿Cómo se está haciendo? ¿Ey alguien tiene algún tipo de comunicación sobre el grupo? Bien. Yo estoy haciendo... ¿Vale? 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 ¿י? Así es, está arruento Día, está Fantastico, es Considering usted tiene esto, es posible. Á' Nada, hayan allá, ese es mi candidato de levantarte. Así es que me tiene que verlo hoy. ¿E네요, nos ves, noるvias a usted? Usted desde, ogr Blue gotta levantarte. ¿Eno está trabajando en la establección Figue 1, Commoners en las lgua лесas? ¿Qué es Figue? ¿Vaya lo brains ¿Vale? Por ejemplo, no puedo hacer de acuerdo con usted, de amor coffee en este lugar, lo que hice y lo que hice y lo importante es el tratamiento que nos llevamos a la finalidad de la finalidad del tratamiento del tratamiento antes de la finalidad de 5 minutos me dijo que me hacía la primera pero no me hacía nada, me hacía 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 Ah, tío, no hay una pregunta, no tiene ninguna pregunta. Bueno, yo voy a leer la dernier ini, y voy a escoger el otro día de frente. Ok O sea, después de la sesión Se llenar la participación de tu opción De tu opción Y dejar de frente a tu opción Tu puedes conseguirlo Puedes dejar de frente a tu opción Luego, la terapia del siguiente Y puedes conseguirlo en tu opción Después de tu opción Tu puedes conseguirlo El problema que tenemos en el día Hoy ¿Cómo la actividad que voy a hacer con el profesorado durante el año pasado? Voy a hacer el diseño de los estudios de Excel. Voy a ponerlo al control de otro término. Así que yo trabajé durante el año pasado con el profesoradoado. Voy a hacer un trabajo con el profesorado. Voy a hacer un trabajo con el profesorado. Voy a hacer un trabajo con ellos. Voy a hacer un trabajo con el profesorado con sus habilidades. Voy a hacer un trabajo en la noche cuando va a hacer un profesoradoado. Voy a hacer un clic en este caso. Voy a hacer un trabajo con el profesoradoado. ¿Eso ha tenido un profesorado? ¿Puedo practicar según el profesoradoado? En ese momento, no hay?.. no hay, no hay un pincel, no hay un pincel. ¿No hay que ponerme en el pincel? Ayer, señor, abiertos, no. En cuanto a mí no ha hecho. Porque estaba trabajando en el área del pincel, y no tenía un pincel. ¿Tamán. Hay alguien otra vez? Sonora Ceo. Conocí tu. OK otra palabra, ¿es una pregunta de ustedes? ¿Qué sí? ¿Vale? ¿Jueme? ¿Esta Siofuega, ha sido una pregunta de usted, o quien le掛e kadar a seguir, ¿es una pregunta de usted no le pido mejor? Bueno, yo no puedo saber si lo le pido a seguir de usted, ¿Vale? ¿Pero su tradición de usted no le pido mejor? ¿Esta pregunta de ¿Quién? ¿No le pido mejor? ¿Es una pregunta deieux en la universidad? Yo no escucho el muro. ¿Tú saber que no escucho el muro? Lembre que ... O sea, hay algo que me ayúda... ¿Tú siente otro alguien que me sabe? ¿Tú? ¿Tú respetíme? Sí, bien, está. ¿Sompea el muro, doctor? ¿Sólo oídos bien? Sí, está bien. en la descripción de la descripción yo he escrito en el chat que esta es una problema que puede estar en el computador, no tenemos oye, yo voy a decirlo de pronto cómo hacer un fصل para que con mi atención y mi atención y mi atención no se le quiera un fصل y verlo en ese fصل cómo hacer el fصل con la que hago con él En la última vez voy a seleccionar la sheet Excel ¿Verdad? Aquí todos tenemos un account y un adjunto para el modo como que estamos estudiando Aquí tenemos un account en el formato de My Classes y My Groups ¿Qué es el fútbol entre el clase y el grupo? El grupo se quedó como estudiantes en el grupo 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 pero el clase se quedó para el profesor tengo una miembros de profesor y quiero que los profesores se puedan entrar con ellos en el grupo Jambé My Classes hay tres nautos que están juntos, y yo voy a poner a Class. Voy a empezar a darle al Class, voy a darle al Name, por ejemplo, voy a llamar Class 1, 1E, por ejemplo. Description de class es el que yo me quiero dar un description, es decir, que es posible que el año el de 20-20-21 El marrhele al aromarie que yo le diré a la de A es el nivel A es de A. Es decir, que es el nivel de A es de A, el nivel de A es de Gred 7 El madde que yo le pedí a es de A Por ejemplo, computer technology Y la palabra es una cosa que se necesita hablar de esta cosa la palabra para ti se necesitará el color de la ciencia y la palabra crea Ahí está Hice un pincel El pincel se quedará en el mundo Pero el pincel se quedará en el pincel La pincel se quedará todavía no es una forma de actividad yo quiero seleccionar otro tipio de favor, tengo 2 necesidades, o ya me lo serví de ver aquí lo que entra en el link del topo de la PooBup window, lo que lo vede usted encima o para limpiar el piso para dejar que fuera quiero hacer las solicitudes de esta manera que, lo que antes debo hacerle a la Dice la primera y la primera, la última Y la última y la primera y la primera si no puedo llegar a ningún problema en la conexión y no puedo llegar aquí voy a dejar la clave otra vez para la clave de la clave voy a agarrar y tengo la clave yo puedo dejar la clave por el código o por la clave de la clave por la clave de la clave y quedarse conmigo y nos va a dejar el código o nos va a dejar la clave o nos va a dejar la clave por qué nos va a dejarlo por que este código es algo como password y no nos va a dejarlo como se va a dejar el código y va a dejarlo a clave de la clave y va a dejarlo y va a dejarlo y va a dejarlo y va a dejarlo con los estudiantes y los profesores y cuando me quedé y hago la clave de la clave y llame en la clave y la clave de la clave de la clave y la clave de la clave o por el messenger o por el link o por el link que puede que yo le meto también puede que se te abro en la pdf y puede que se te abro por ejemplo, al pdf puede que se te abro por ejemplo el pdf también también así no, así no. y puede que te abro por el email y escribir el email y puede que hay tres cuadros que puede compartir el pdf o por 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 el sín o, donde estás ¿Hay alguien que tiene problema con la aplicación de la aplicación? ¿Hay alguien que tiene que tener problema? Sí, sí, sí. Bueno, este 30 va a ser el punto de la aplicación. Quiero que el punto de la aplicación de la aplicación a las que yo hago. Quiero hacer, por ejemplo, estrategia de la aplicación que yo voy a seguir con esta estrategia de la aplicación de los estudios. Por ejemplo, cada grupo de pequeñas pequeñas son 5 personas que trabajan en un proyecto para un proyecto Entonces, necesito que me ayude a decir que este grupo de pequeñas pequeñas Aquí hay un grupo de pequeñas, junto a la parte de 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 la parte Así que voy a llamar a grupo 1 articles Oمكن que les llama during das ombres de mi deporte en chapter 1 Temporary un proyecto enorder elementos sobre 123 y este es el proyecto y hay un grupo otro que trabaja en el recicl y así puede ser que haya una manera que se muade y haya una manera que salga de fuerza que se muade o como yo le puedo iniciar de fuerza de fuerza del ajeta o sea que no voy a iniciar la fiecola de fuerza del ajeta y me empiezo al Mackle y me denunciar con la fieca de fuerza del ajeta como la estrategia que volviste en la fiesta de la fiesta Cuatro, en el entrenamiento se presenta a la selección de la selección de los estudiantes en el lenguaje. Los técnicos en el entrenamiento se alteran de la selección de los estudiantes en el entrenamiento que se conviene. ¿Vale? Entonces yo quiero compartir con ustedes la selección de los estudiantes con el alumín. Voy a volver a otra parte. y aquí en el capítulo Quiero compartir con el grupo que trabaja en el Water Resources, quiero compartirlo un maca de la que se busquen que se muestran sus capacidades y conocen sus problemas Entonces, en el folder y aquí, le pido ¿Cómo se le metió en esta misionada? ¿Cómo se le metió en esta misionada? ¿No se ve la otra? ¿Era el ordenador? ¿Era y yo me quedo aquí? ¿No? ¿Era y yo me quedo aquí? Tal vez que yo le metí algo. Tal vez que yo le metí de la misionada y le metí de la misionada. Pero yo quiero que toda una misionada sea una parte de otra, no hay un traje de los trajes, no hay nada que se quede en los trajes. Mejor que nosotros trabajemos de la misionada, yo tengo una misionada de la misionada de arriba. Hay algunas cosas que se encuentran, aquí está el cuadro, y el cuadro se muestra en el cuadro. El cuadro se muestra en el cuadro, puede encontrar el cuadro aquí, en el cuadro de la misionada, puede encontrar el cuadro de la misionada. Y sé lo que podemos encontrar para otro lado, otras velasamat buttadas hacia el cuadro혔ista junto con el cuadro de la misionada. Aquí vamos dar un cuadro de otro cuadro a nuestro yendar un palro de la misionada sobre el cuadro con el cuadro exacto. Se especifice buna adopting el�xado del cuadro del cuadro del cuadro. Toma Dile ¿Sabes lo que es eso? Que va estar en la parte del cuadro de 7. 7 y el material computer technology voy a decir adfoil se muestran aquí el malaf voy a entrar al malaf y voy a mejorar el material voy a ir a YouTube y voy a mirar videos que son muy buenos sobre el material sobre el material voy a ir a la banca de conocimiento voy a poner un bachs se puede hablar sobre y el material se puede colocar y una acta, cualquier cosa que quiero colocar voy anahme a hacer voy a tomar la中央 del re排kas y cancel лай cremos en todos los lectores voy a tomar la vídeo voy a tomar la parte El agua es una de nuestras más preciosa, pero el agua es un... ...y le damos el agua... ...y le damos el agua... ...y le damos el título... ...y puede leer el título del vídeo... ...y puede leerlo... ...y si no le damos... ...yo le damos el copy... ...y le damos el link... ...y dasá todos los dólares... ...y el vaso... ...y le damos el registro de vídeo XXI, y puede leerlo... ...y puede leerlo... ...y puede leerlo... ...vale entonces... ...y puede leerlo en lasñas... ...y puede leerlo en ya... ...y puede leerlo... ...en acá… ...por ejemplo�� grace... ...pare public… ...presentation... ...ال montón de cosas... ...y a cuando selecciona celle... ...el payload... Ahora voy a hacer PowerPoint Presentation en las herramientas más de las herramientas que existen en Microsoft en PowerPoint. Pero puede ser que nosotros trabajemos con él, si no tienes que tener una herramienta en la aplicación de la aplicación de Office, puede ser que trabajemos con la aplicación de la aplicación de la aplicación en Moodoo, y esto va a ser más fácil y más fácil. ¡Kit! بعد siendo antes de recomendarar solo la aplicación de mi teléfono, estará dentro de 많이. ¿C sweat cómo en dysfunction de clase One A y ¿qué es el propio planeta? O sea, acceso a la aplicación de وت Fotos engrowth ¿qué le entiende? la biblioteca de la biblioteca de Water Resources vamos a ir a Class y la gente tiene la biblioteca de Water Resources entonces vamos a poner el folder voy a ponerlo en el documento Ahí y voy a hacer un este tipo, este maravilloso se muestra en esta miembros, si fuiste en la miembros de group recycle, no hay algo para encontrar así que yo he conseguido que no me dejara de ver que no me quiera tener un poco de trabajo para la necesidad de tener más de la miembros ¿ok? ¿Hay alguien que tiene algún pregunta? ¿Hay alguien que tiene algún pregunta? ¿Dóquita, no sé cuál es la última diferencia? ¿Eso que es como la parte anterior? ¿Puedes ver esta parte? ¿Puedes decirle a mí? ¿Eso que es una segunda parte? ¿Eso? ¿Está bien? ¿Eso es una desvada? ¿Se acuerda con la invitación y la invitación del señor AFA? Bele de acuerdo a la última cuestión de la última cuestión, ¿por qué me refiero? No, 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 no.